El joven de 19 años sospechoso de haber cometido los atentados de Boston ha sido trasladado a una prisión federal donde va a continuar su tratamiento médico. Mientras en el país se reflexiona acerca de qué otras ciudades más allá de Boston pudieron estar en peligro, Soledad Cedro está aquí junto a nosotros en el estudio y Soledad, ¿estábamos en esa lista o no? Por suerte por el momento nadie está hablando de Miami, pero sí se habla de unas cuantas ciudades del país. Todos los días estamos conociendo una nueva arista de los atentados en Boston. Hoy, por ejemplo, el joven ha sido trasladado a un nuevo centro, una prisión federal. Ha decidido también dejar de hablar con los investigadores, pero antes de callar dio determinados datos que están poniendo nerviosos a más de uno. Al menos por un buen tiempo, Yohar Sarnaev permanecerá aquí, en una prisión federal en lo que solía ser el fuerte Dens, donde continuará recibiendo tratamiento médico por sus heridas, en el cuello, la espalda y la mano. Sarnaev habría evolucionado favorablemente en el hospital Beth Israel, pero varios pacientes, entre los que se encuentran víctimas del atentado, se quejaron de tenerlo bajo un mismo techo. Las autoridades le leyeron los derechos a Yohar Sarnaev y desde entonces no volvió a hablar. Pero antes, en un interrogatorio, el adolescente de 19 años confesó que con su hermano fallecido, Tamerlan, planearon atacar Times Square en Nueva York después de detonar las bombas de Boston. En el pasado, el joven había visitado la transitada intersección. Se nos informó que estábamos en la lista a atacar, confirmaba el alcalde de la Gran Manzana. Sabemos que el plan fue espontáneo, decía el jefe de la policía neoyorquina. En Washington, varios congresistas están presentando preocupación por la seguridad en el país. Si Boston demostró algo, es que la guerra contra el terrorismo no ha acabado. No podemos volver al estado de inocencia previo al 9-11, porque nos pone en peligro, aseguraba este republicano. Lo que debemos determinar es qué pasó en Rusia, qué cosas le enseñaron. No es fácil armar una bomba con instrucciones de una revista, agregaba este demócrata. En Rusia, los padres de los jóvenes acusados daban una rueda de prensa cargada de lágrimas. La madre de los muchachos sigue sin creer en la responsabilidad de sus hijos y asegura que por culpa de Estados Unidos los perdió. Los padres de los hermanos Sarnayev cancelaron su viaje a los Estados Unidos por el momento. Ellos vivieron aquí en este país hasta el año pasado cuando se mudaron a Dagestán. Las autoridades rusas tienen dudas acerca de las ideas islámicas radicales que pudiera tener la madre de estos jóvenes. Una historia en desarrollo de la cual se conocen minuto a minuto nuevas aristas. Y nosotros los vamos a estar informando. Pero ahora, sigamos con más de América Noticias. ¡Gracias!